Bueno, pues ya lo vieron, ya saben quién está aquí, por segunda ocasión Voy a platicar con nosotros aquí en el sillón de los manches Un aplauso para el señor, Robbie Williams Oye, qué gusto verte de nuevo, ¿eh? ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí, claro que sí ¿Cómo podría olvidar esto? Me acuerdo de ti, me acuerdo de... Rafita ¿Está gordo? No, 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 no está gordo, lo que pasa es que tiene los huesos, este, fuertes Me da dolor, amigo Sí, por supuesto que recuerdo lo de él haber estado aquí, me encantó ¿A quién me entrevistaste tú? Tú me entrevistaste a mí Ah, sí, yo te entrevisté a ti ¿Ah, sí? No, ¿qué te pregunté? Te admiraste mucho de que el parecido era asombroso, eh... Ah, bueno, sí, eso va sin decirlo Seguramente te lo dije, que eras un tipo muy guapo Sí, por supuesto ¿Qué te decía? ¿Te dije que nos veíamos o que nos parecíamos hermanos? No, es extraño No, eso es increíble Honestamente me siento tan bien que es increíble. He estado yo creo en México durante cinco días, la gente ha sido muy amable conmigo, hice un show en el Estadio Azteca, sí, los 40 principales, hice otro show en los premios Oye también, en Zócalo. Y ha sido realmente maravilloso. Esto te iba a preguntar, Oye, yo sé que vas a presentar tu concierto el próximo año, pero que te tomes el tiempo de venir y hacer este tipo de conciertos gratuitos, ¿no crees que te afecte para tu concierto el próximo año? ¿Por qué lo haces? No, no, espero, espero, digamos, es así como que me estoy dando a conocer, estoy diciendo esto es lo que yo hago, quieren venir a verme y en octubre voy a estar aquí el próximo año. ¿Vendrás a mi show? Si me invitas, ahí estaré, claro que sí, feliz. Yo creo que podrías cantar, ¿podrías cantar? Me sé la canción esa de... Ah, ¿vas a tocarla? A ver, vamos a hacer un suelto. Oye, deberías de hacer esto conmigo en el escenario cuando regrese. Maravilloso. I need to rest in arms, keep me safe from home. To por attracts rain, keep me in the summer. Lord, I feel the cold, feel I'm getting old before my time. Oye, es muy buena Oye, muy bien ¿Sabes algo? Aquí hay una invitación Aquí hay una invitación de una vez Cuidado con lo que prometes porque después no me voy a despegar, ¿eh? No, 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 lo prometo Lo prometo, lo prometo Si lo practicas La ensayas, te subes al escenario y la cantas conmigo la próxima vez que venga Sí, 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 es en serio Hay gente aquí que de la compañía Alfredo, Alfredo, asegúrate de que esto ocurra la próxima vez que venga porque si no se me va a olvidar Es más, fírmame en la guitarra Sí, Robilán A mi hermano mexicano A mi hermano mexicano Bro 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 With Love Roby William A mi hermano mexicano con cariño Oye, es en serio, ¿eh? Ensaya eso y vas a subir al escenario y vas a tocarla Más feliz del momento, señor Roby Williams La verdad es que yo no me considero un entrevistador en este momento, me considero un fan Te admiro mucho Este, sigo tu carrera Tus pasos Tu... I've lost my translator Ay, he perdido a mi traductor Yo hablo inglés perfectamente Yo hablo inglés perfectamente Ay, es cierto Debo decirte que me siento un poco de pena de que no puedo hablar Eres muy increíble ¿Alguien me podría enseñar en una noche? I know, I know, te amo Digo, yo sé, te amo Zócalo Zócalo Corazón Corazón Mi corazón Corazón Tu casa Mi casa, tu casa I know, no, no machismo No, no machismo No hablo inglés, por favor Supongamos que pudieras tener una cena en tu casa, en Navidad o cualquier otro día Y pudieras invitar a tres artistas, a tres personas del medio a cenar ¿Quiénes serían? Bueno, creo que me invitaría a Frank Sinatra Invitaría a Frank Sinatra También a John Lennon A John Lennon Y a Hitler Y a Hitler ¿Sería? Sí Sería una conversación muy interesante Me enteraría de muchas cosas Pero ¿sabes? Esa canción de Bertraman Antes de que la escribiera Recé Y a lo mejor piensan que estoy un poco loco Pero le recé a John Lennon Y le dije Empíame una canción Y entonces fue cuando escribí esa canción Esto es en serio O sea que John Lennon prácticamente te ayudó a escribir Better Men Bueno, yo así lo creo Seguramente la gente piensa que estoy loco Pero ¿qué importa? Bueno Yo te he visto rezarle a Elvis Presley también ¿Lo admiras? Antes de tus conciertos Le rezas a Elvis Sí Siempre le rezo a Elvis antes de salir al escenario Y le digo Elvis Mándame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Y siempre estoy seguro de que él me está mirando cuando estoy en el escenario ¿Es a la persona que más admiras probablemente? No No, a mi mamá No, a mi mamá Mi mamá es la persona que más admira Creo yo No sé, tú contéstame ¿A qué se debe que la gente se vuelva loca por Robbie Williams? Aparte de cómo cantas No lo sé Realmente no lo sé Soy feliz Porque me lo hacen a mí Yo solamente trato De pretender de ser una estrella de pop Yo estoy copiando gente que he visto cuando crecí Y yo estoy pretendiendo ser una estrella del pop Y es algo maravilloso Es un gran trabajo ¿Sabes lo que quiero decir? Seguramente tú viste gente en televisión cuando creciste Y dijiste Oye, quiero hacer ese trabajo ¿O no? De hecho, yo te veo a ti Y yo digo Quiero ser como él cuando sea grande Bueno, el próximo año cuando regrese Podrás ser como yo Porque vas a cantar conmigo en el escenario Y me vas a dar la oportunidad de presentar este show Este es tu show, juez Venlo cuando quieras Este es el trato hecho Este es como mi gag Este es como mi chiste, mira Ok, ok ¿Puedes hacerlo? Muy bien Oye Tienen que comprar el disco de Robbie Williams Porque La verdad ha trabajado muchísimo Ha hecho una excelente promoción Está muy bueno Está muy bueno el disco Vale la pena Y todas sus canciones La mayoría son escritas por él Y por John Lennon Oye Tengo una dinámica Una nueva sección Que acabo de inventar Que se llama ¿Qué prefieres? Ok Está muy bien ¿Qué prefieres?